de la película, muchas gracias ¡Jubia, Jubia! ¡Abrido las manos! ¡Abrido las manos! ¡Abrido las manos! ¡Abrido las manos! ¡Ahí está el retón! ¡Agua! ¡Agua! ¡Abrido las manos! ¡Vamos a abrir la mano! ¿Tú eres con un ciclo? ¡Sí, con un ciclo! ¿Tú eres con un ciclo? ¡Sí, con un ciclo! Arrasando con todo, llevándote a vivir Arrasando con amor, dejándote a vivir De todo mi corazón, dejándote a vivir Oiga Ahora Ven que chico Yo no me voy a quedar en paz Hasta que todos ustedes se levanten de su asiento Arriba, arriba Arriba, levántese de su asiento Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar La persona que mal grita tiene un premio de parte del Salud de Dinamito Arriba Arriba Marroquín Vamos Chiqui Hasta que todos Yo no le viento a salvar Yo no le viento a salvar Pero que me puede matar Hay que me puede matar Quiere como una canciera Violente como una de arriba Como trompa marina Y me crece la rueda Y me crece la rueda Como trompa marina ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba ¿Dónde está la gente más alegre? Eso No le viento a la mano Un orgullo de himno Un orgullo de himno Los que estén arriba lo quieren ir a la mano Con la mano con la mano arriba Arriba, 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 arriba Y los que están en el medio también Y me pueden matar Porque me pueden matar En el como un huracán Violente como nada Como tronco amarillo Y me tienes que acargar Como tronco mamina Para las mujeres solteras Para las solteras Otra vez Arriba, arriba Queremos verlos a todo el mundo Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Todo mundo Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya